Hola, eh, volví a subir videos, no sé si vayas, voy a ir así seguido acá cuando, pues tío, me imagino que todo lo pondré en la descripción para no alargarla mucho, pero bueno, para quien vea el video por Overhaul y todo eso, primero, ¿cómo invocar a Overhaul? Bueno, necesitas una cosa que se llama Eris Shard, que se traduce como fragmento de Eris, básicamente es el cuerno de Eris de Okunohiro Academia, pero no importa mucho de dónde viene, más que nada necesitan ese fragmento para poder invocar a Overhaul, ¿cómo se consigue ese fragmento? Bueno, tienen que venir a la nueva isla y tienen que matar a estos que se llaman Yakuza Commander, que hay un 1% de que les dropee uno de esos fragmentos, y también está Stein, que hay un 5% de que te dropee uno de esos fragmentos, está medio heavy, por cada fragmento es un Overhaul, entonces, pero bueno, cuestión, cuando ya tienes el cuerno, vienes acá con Mirio, está acá al lado de la escuela, vienes acá al inventario, te vas a materiales y acá debe estar el cuerno de Eris, si es que lo tienes, y lo usas y ya sale Overhaul, si es que no está en cooldown, ya todo esto tiene un cooldown de 20 minutos por servidor, entonces pueden cambiar de servidor y ya, y ya, es todo, bueno, ya, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.